Talento rebelde. Talento a esta gente que es rebelde. Le quieren conocer, se las presento yo mismo a Francesca Gino, profesora de administración de empresas en la Universidad de Harvard. Ella está en la parte de negociación. Esto es bárbaro para quién? Para todo el que es emprendedor, todo ejecutivo, todo que está dispuesto a trabajar y no tiene problema en mostrar vulnerabilidad. Escuchen esto, esto es interesantísimo. Ella sostiene que esa incomodidad que nosotros tenemos para exponernos, para ser vulnerables, a veces para decir la verdad, a veces para la incomodidad de hacer preguntas un poco duras, esa es una, esa no se paga mucho menos que la ruptura de poder tener mejores y mejores resultados. Ella sostiene que muchas veces no nos damos cuenta, pero que tenemos que trabajar, que tenemos que ver, que tenemos que estar dispuestos a exponer nuestros defectos, a exponer nuestra vulnerabilidad y estar preparados para una reacción inesperada de otras personas. Muchas veces lo hacemos a través de humor, lo hacemos a través de elementos y lo hacemos fundamentalmente a través de historias. Los emprendedores, ustedes ven, los emprendedores siempre tienen buenas historias, cuentan, saben por qué, porque lo que están tratando de hacer es atraer, atraer a la parte creativa, trabajar con eso, buscar a esa persona creativa. Y acá les quiero mostrar, lo comenta aquí en el libro, lo comenta Southwest, las azafatas de Southwest, dice, bueno, dice, ahora en este momento mi ex marido, mi nuevo novio y su abogado de divorcio van a demostrarles las características de seguridad del serie Boeing 737. Imagínense que te digan eso, obviamente que es para reírse, lo que está diciendo es que les van a dar las características de seguridad, dice, mi ex marido, mi nuevo novio, imagínense la cabina de conductores, el despelote que debe ser. También hay otra que dice, si viajas con tus hijos pequeños, lo sentimos mucho. Dice, si estás viajando con tus hijos pequeños, lo sentimos mucho. Si estás viajando con varios niños, bueno, en caso de turbulencia, en caso de problema, fíjate de ponerte la máscara y salvar al que tenga mejor potencial de ganancia en el futuro. O sea que ustedes ven cómo South Airline lo que está haciendo está rompiendo hielo, está hablando con la gente en una forma mucho más amena, tratar de tener esa energía para cambiar la perspectiva. Ahí está el tema. Muchas veces contamos historias y la mayoría de veces los grandes negociadores cuentan historias y lo comenta Francesca, cuentan historias justamente porque la historia nos trae un compromiso. Ustedes ven cómo inmediatamente si está la zafata y les dice, sí, porque si estás viajando con varios chicos, salva al que tenga poder de ganancia, es más alto. te va a dar risa, te va a dar risa, te va a hacer ok. Y por lo general, ¿qué nos pasa? Nunca escuchamos a la zafata cuando están hablando. Por lo general, es como que, bueno, entonces, ahí está que las historias, estas historias, estos comentarios, generan un compromiso. Y este compromiso está en una combinación de cinco elementos que traen estos talentos rebeldes y conducen al objetivo. ¿Qué es lo que generan? Y anoten esto, por favor. Anoten esto. Generan un mayor compromiso, manifesto, ¿no es cierto?, una pasión por el trabajo, porque ella dice, sí, porque en la cabina está mi ex marido, mi nuevo novio y el abogado. O sea, tres personas que no se pueden llevar muy bien, seguro, y ellos nos van a guiar en el vuelo, ¿no es cierto?, te da ese miedo. Estás buscando las relaciones, estás buscando la perseverancia, estás buscando explotar distintas perspectivas, estás buscando una energía nueva, estás buscando esa confianza que se genera. Los rebeldes, anoten esto, los rebeldes cultivan el compromiso en sí mismo y el compromiso de los demás. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que darnos cuenta que es fundamental ver eso. La historia, la historia en todo momento, cuando estén contando, cuando estén trabajando, cuando utilicen historias, se van a dar cuenta, ayuda muchísimo, genera, ustedes vieron, la historia esa, genera distracción, genera, ayuda a las personas a que se rían y a que conecten. enseguida te das cuenta, bueno, esto es de seguridad, es esto. Entonces, el mensaje es, al principio del libro, que tenemos que conectar, conecten. Cuando estamos negociando, conecten. Yo quiero mostrarles lo que vamos a ver, vamos a estar viendo que las reglas son para romperlas. ¿Escucharon eso, no? Y vamos a ver por qué y en qué sentido romperlas en el buen término. Vamos a ver cómo la novedad, la novedad estimula el pensamiento. La novedad estimula el pensamiento. Vamos a ver cómo la curiosidad de qué, de hacer preguntas, de no siempre, no, esto se hace así porque se hacía así, porque hace 20 años, 30 años, el dueño de la empresa o los otros ejecutivos lo hacían así. No, la perspectiva, mientras, y vamos a discutirlo hoy, vamos a discutirlo en un momento, vamos a hacer, mientras más experiencia tenés, hay veces pensás menos, la diversidad, la diversidad trae más productividad, trae más creatividad, pero es más difícil entenderse porque hay barreras de lenguaje, barreras culturales, barreras, 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 pero genera más productividad y está demostrado, hay estudios, hechos, y se busca por eso mismo, ¿no? Bueno, y estas historias que estamos contando, ¿para qué? Para buscar el engagement. No se olviden esto, les quiero comentar lo que estamos viendo para que ustedes se den cuenta del poder que tiene saber, saber traer humor a la negociación, saber traer una historia que genere, que hermane a todos, que nos ayude respetando cosas, la novedad, la novedad, respetando la curiosidad, respetando la diversidad, y vamos a ir viendo a todo esto. También les quiero comentar sobre parte de historia, les quiero comentar que acá en el Instituto de Negociación tenemos un curso de storytelling y persuasión para negociadores, para gente que necesita un programa que es en vivo, conmigo son ocho, y acá hay varias películas que hacemos, que hacemos en análisis, para que ustedes realmente sepan cómo negociar, ¿por qué? porque en el libro si ustedes ven, siempre ustedes tienen que tener esta estructura, esta es la estructura de Hollywood, Hollywood te presenta esta estructura para trabajar en toda negociación, ¿no es cierto? Tener los elementos, el personaje, el problema, el guía, la llamada, la acción, el plano, el fracaso, y estos son los siete principios del método de empática y historia persuasiva, esto es algo que ustedes van a ver, vamos a estar viendo y los vemos todas las semanas, pero que se den cuenta el poder que tiene de entender cómo Hollywood que invierte billones de dólares para que te quedes una hora, una hora y media sentado y prestando atención, ¿no es cierto? Y para que sientas lo que los autores, lo que el director o el actor está sintiendo, lo sentís, lo mismo puedes hacer en tus negociaciones, no te olvides, lo mismo puedes hacer, acá está si te interesa, después podemos darte, pero quiero darles, muchos nos preguntan qué otras cosas, esos son distintos cursos que damos, ¿no? ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros en Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram? La promesa nuestra es que al final de esto van a ver cómo todos estos puntos, el ser rebelde, ¿no es cierto? Cómo la novedad, cómo la curiosidad, cómo esa perspectiva de la que hablamos les va a ayudar a ver cómo ustedes pueden ser mejores negociadores y fundamentalmente mejor qué, mejor líder, puede ser un mejor líder, una persona que escucha mejor, que lidera mejor, que atiende, mejor padre, mejor madre, mejor vecino, y eso es lo que estamos buscando. Mi nombre es Pablo, Pablo Lindswein, me crié en Córdoba, en Argentina, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, de ahí me fui a Manchester Business School en Inglaterra, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard. Más importante que los estudios es con la gente que trabajo, las cosas que hacemos, he participado en más de 10.000 negociaciones, y eso es lo que hacemos, asesoramos, damos cursos, ayudamos a ejecutivos, no solo a empresas, pero también a muchísimos ejecutivos personalmente. Para todo el que se quede acá hasta el final, le vamos a entregar esto de regalo, que tiene un valor de 49 dólares, les vamos a dar, para que puedan ver estos videos, les vamos a dar un link promocional para que lo ingresen acá, pero es para prepararse fundamental, 67% de los ejecutivos no se preparan, por eso, esto es algo, es un regalo nuestro para todos ustedes. Hablamos de las reglas, toda cultura tiene reglas, ¿o no? ¿O no? Toda cultura tiene, ¿quién se ven? Iván, ¿qué pensás? Todos tenemos las reglas, ¿cierto? Pero, ¿y qué pasa? La forma tradicional, la sociedad, hace que, que todo, que todo es claro, que todos nos comportemos bien y sigamos las reglas, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a, este, que las cosas sean mucho más fácil, pero también nos hace estar un poco cómodos, ¿o no? Entonces, tenemos que tener cuidado en esto, y eso es lo que la autora demuestra, y se empieza a estudiar, empieza a darte cuenta que hay mucha gente que rompe las reglas y tiene un éxito impresionante. Amazon, ¿no rompe las reglas Amazon? cuando él vendía libros, le decían, ve vender el libro por internet, estás loco vos, Tesla, Mark Zuckerberg, él sacó toda la base de datos de Harvard, la sacó y la puso en la website, la puso en la website, y Harvard le dijo, no podés hacer eso, oh, bueno, le voy a dar una autorización a todos para que salgan, casi nadie se salió, porque les gustaba ver las fotos y verse quién es quién es quién, y esto y lo otro, o sea que hay formas en que por ahí bien, no es atropellar a nadie, cuando nosotros rompemos las reglas es qué preguntas buenas tenés, que a lo mejor desafíe, entonces por ahí queremos ser mejores negociadores, queremos leer todo que esto y lo otro, pero no hacemos lo mínimo, la preparación, lo más importante, lo que es fundamental, pensar qué preguntas, o también hay mucha gente que dice, sí, porque los chicos son los mejores negociadores del mundo, ellos siempre preguntan, ¿y qué preguntan los chicos? ¿Por qué? Es la peor pregunta que puedes hacer, la peor pregunta que puedes hacer, ¿por qué? Porque la otra persona la pone mal, entonces hay muchas, muchos saben, en mi libro hay más de 100 preguntas, 100 preguntas, buenas listas para hacer en cualquier tipo de negociación, porque son preguntas formales, uno las acomoda, el subject, el sentido está ahí, entonces piensen en esto, pensemos siempre, siempre, siempre en que las reglas se pueden romper, ¿por qué? Porque estamos estimulando el pensamiento, estamos buscando eso, buscar estimular el pensamiento, las mayores culturas, ¿no es cierto?, corporativas, desalientan, desalientan, salirse de la línea, imponen sanciones, imponen esto, imponen esto, pero ¿qué pasa?, no crecen, no crecen, el incumplimiento de las reglas tiene que ser penalizado, y quien cuestiona las reglas, entonces hay veces que hay que cuestionar, pero acá está, acá estamos, para eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos trae esto?, ¿qué es lo que vemos? Lo primero vemos, nos trae la novedad, ¿no es cierto?, ¿qué es la novedad?, ¿no es cierto?, ese rasgo, ese sentido, ¿no es cierto?, que bueno, que yo veo que el ser humano siempre tiende, ¿no es cierto?, a tener conflicto con lo convencional, ¿o no?, siempre tenemos como que sí, lo convencional es eso, pero siempre, como eso es lo convencional, siempre hay alguien que puede llegar a tener conflicto en eso, entonces, los rebeldes, ¿qué hacen?, adoran esas ideas y situaciones nuevas, esos son los rebeldes, sean rebeldes con respeto, con honestidad, ¿no es cierto?, pero buscar ese nuevo pensamiento creativo, aumentar el estado de alerta, nos lo está diciendo, nos lo plantea el autor, potenciar la confianza, ofrecer oportunidades para que todos aprendamos más, para que cada uno de nosotros aprendamos más, es un trabajo, ¿no es cierto?, está compuesto y está en contra de la rutina, porque muchas veces esas tareas rutinarias nos generan apatía, no nos duermen, entonces, la exposición a eso, la exposición hace que se genere ese estímulo y los rebeldes se dan cuenta cuando hay estereotipos, ¿no es cierto?, se dan cuenta cuando hay estereotipos cegados, de tipos que luchan contra la tendencia, ¿no es cierto?, de ese estereotipo, pero que no produce nada nuevo, entonces, tenemos que romper, excelente Verónica, tenemos que romper, tenemos que ver el statu quo, tenemos que generar nuevas ideas, y si ustedes saben, ¿quién no está de acuerdo con nosotros de que hoy en día, hoy en día, después de lo que pasó, hablaba con un empresario hoy, tiene unas 40 personas a cargo, me dice, mira, dice, después de la pandemia no hacemos más estrategias y tratar de pensar a 5 años, no hacemos más, trabajamos más al año, trabajamos más a los 3 años, pero, 10 años como hacíamos antes, entonces, el primer punto, la novedad, estimular el pensamiento, busquemos esa novedad, busquemos eso, tratemos de buscar nuevas oportunidades, ofrecer nuestras oportunidades, aprender, aprender de nuevas habilidades que podemos tener, ¿por qué?, porque estamos buscando esa novedad, miren a este chico acá, ¿qué es lo que está mostrando?, nos está mostrando la curiosidad, los rebeldes, dice Gina, los rebeldes, disfrutan, de ese asombro infantil sobre el mundo, y les encanta explorar, les encanta explorar, muchas porciones, tienen miedo a hacer preguntas, o no, tenemos miedo a hacer preguntas en muchas negociaciones, obviamente, es verdad, tenemos miedo, ¿por qué?, porque la pregunta nos puede llevar a problemas, pero haciendo una buena pregunta, no, ahí está uno de los problemas que muchos ejecutivos no se dan cuenta, está, el secreto está en tener buenas preguntas, con una buena entonación, y hay errores que no hay que cometerlos, como les decía anteriormente, el por qué, hay muchos más, es muy largo, les quiero, este libro les va a llevar cuatro horas leerlo, les va a ayudar muchísimo, es todo lo nuevo para la práctica, con siete principios claros, y tenés muchísimo sobre curiosidad, porque esto no es nuevo, el tema de curiosidad, esto es lo brillante de Gina, Gino, Gino, y Francesca, perdón, Gino, el profesor Gino lo que hizo es decir, bueno, ¿cuáles son esos puntos? Novedad, curiosidad, perspectiva, no es nada nuevo, diversidad no es nada nuevo, pero lo encaró de forma tal que nos sirve a nosotros, nos está dando el servido para todos los negociadores, cómo tenemos que pensar distinto, cómo queremos trabajar en forma distinta, qué es lo que el rebelde solicita información, en forma honesta, o no, lo que lo está buscando, una nueva conversación, cuál es la ventaja de comprender al otro, gente, esto es un secreto, por favor, anótenlo, si ustedes utilizan empatía, si ustedes descubren lo que el otro quiere, el otro, el otro va a agarrar y les va a decir lo que ustedes quieren, uno de los mejores secretos de todo negociador es que ellos saben que la mejor forma de llegar a un acuerdo es escucharlos al otro primero, el buen negociador, el experimentado, es el negociador que deja, deja ese tiempo, invierte tiempo en conocer al otro, escuchar al otro, invertir en el otro, eso es clave, y lo vamos a ver en la empática historia persuasiva, les voy a mostrar un gráfico que les va a ayudar en cómo hacer esto, porque todo esto por ahí es teórico, pero queremos ver a la práctica, queremos que ustedes mañana rompan la rutina, entonces busquen eso, y ustedes fíjense este ejemplo que pone, todos conocemos las cámaras Paloroy, ¿ustedes saben cómo Edwin Lann lo generó esta, cómo él se inspiró, ¿alguien sabe cómo él se inspiró en esto? Es brillante, él estaba y le saca una foto a la hija más pequeña, ¿y saben lo que le dijo la hija? Le dice, oh bueno papá, quiero ver la foto, no, no, la tengo que revelar, ¿y por qué la tenés que revelar? Le dijo a Edwin Lann, ¿y por qué la tenés que revelar? Yo quiero verla ahora. Entonces ahí nació la idea de la foto instantánea para tomarle la foto, entonces y empezó a trabajar, este ingeniero empezó a trabajar y diseñó eso, entonces ven como, fíjense la pregunta, ¿no? ¿y qué pasaría si, ¿cierto? ¿y por qué pasa esto que los chicos hacen? Pero los buenos negociadores, a ustedes les recomiendo, ¿y qué pasaría si la podemos ver ahora? ¿qué pasaría si, como para que el ingeniero no se ponga en defensivo? El secreto está en la preparación y el secreto está en las preguntas. No se olviden nunca, no se olviden. Albert Einstein dice, lo importante es no dejar de preguntar, la importancia es no dejar de preguntar, la curiosidad tiene su propia razón de ser. Este está en el libro, página 231, para todos los que leen, por favor, tengan esto, la importancia es no dejar de preguntar. Obviamente, les voy a contar una historia personal, estaba en una clase en Harvard Business School, estaba en una clase, hablan de preguntas y esto y lo otro, y dice, bueno, ¿quién? Sevinion, profesor Sevinion, profesor de Harvard Business School, y él dice, bueno, ¿quién cree que preguntar, no es cierto, que preguntar es bueno? Entonces, todo el mundo, sí, todo es bueno, pero hay, cuidado, ¿no? Cuidado, porque hay preguntas, y esto quiero que presten mucha atención, para que no, para que no malinterpreten, pero que seamos críticos nosotros mismos. Él lo dijo, hay preguntas, ¿no es cierto?, que a ustedes los va a llevar más cerca del acuerdo, y hay preguntas que los va a hacer que se pierdan más. Entonces, no es cualquier pregunta, porque, por ejemplo, vos te das cuenta si estás en una situación difícil, ¿no es cierto?, una situación de tirantes, y yo digo, bueno, pero ¿por qué haces eso? va a generar más tirantes, y cómo lo ves vos, o cómo haríamos para hacer tal cosa, puede generar, ¿no es cierto?, ¿cuál es tu perspectiva? Ahora me gustaría entender más tu perspectiva, va a ayudar más a que nosotros entendamos, no a generar enfrentamiento. Entonces, ser muy cuidadosos con las preguntas, estudien, prepárense antes de ir, y cuando estén negociando con un inmaduro, novato, porque hay gente, ¿no es cierto?, muy emocional, lean, vean las preguntas, pero no las tomen a forma personal, ¿no es cierto?, y esto lo trabajo con muchos clientes, no, dicen, no, no, muchos clientes, no, vos no te das cuenta, esta persona está haciendo esa pregunta porque no fue educado para hacer la pregunta como la que estamos haciendo nosotros. Entonces, es importantísimo, importantísimo que ustedes valoren cómo hacer preguntas porque un rebelde no puede hacer cualquier pregunta. Ojo, rebelde no es ir y ser estúpido, rebelde no es ir a hacer cualquier cosa, hacer monadas, no estamos hablando de monadas, estamos hablando de gente inteligente, estamos hablando de que no hacemos ese tipo de cosas y trabajamos inteligentemente, ¿no? Entonces, ahí está, parte de curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa si, no? Siempre trabajemos con eso. Bueno, vamos ahora a perspectiva, esto me encanta, presten atención, presten atención cómo presenta este tema, es fantástico, ¿por qué? Porque lo más difícil de digerir es que si yo te digo, mientras más experto sos, menos pensás. Entonces, mientras más experto sos, déjame que lo revea, no, entonces eso molesta, pero tiene una verdad, tiene una verdad, ¿no es cierto? Tiene una verdad, muchas veces no nos damos cuenta, no, mientras más experto estamos, no estamos abiertos a muchos otros, porque estamos cansados de haber escuchado muchas otras cosas, y bueno, y eso nos hace cuestionarnos, que yo creo que es fantástico cuestionarnos en el buen sentido de la palabra. Para todos los que vienen todos los martes, ¿cuál es lo más importante de este grupo? De este grupo que tenemos todos los martes acá, que nos reunimos todos los martes, lo más importante es crecer nosotros, no criticar, no juzgar, crezcamos nosotros, avancemos nosotros, en toda negociación, siempre, 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 siempre podemos criticar y podemos poner las excusas en el otro, pero los resultados mediocres es quien los trae a casa, yo, entonces eso no, eso no hay que pasarlo, les digo, yo llegué a Estados Unidos con nada, con cero peso, con cero peso, me fui a la Universidad de Harvard, no me alcanzaba mucho para nada, y bueno, fue trabajo, fue trabajo, pero negociar fue lo que me hizo lo que me dio mi primer trabajo, mostrar eso, negocié con otra compañía, la posibilidad de que mi compañía para la cual yo trabajaba, obtenga beneficios, obtenga eso, esta gente valoró, y bueno, y eso me fue dando más y más hasta que me convirtieron en socio, ¿no? pero siempre hay que buscar eso, hay que buscar otra perspectiva, ¿no es cierto? Es la razón, la razón de ser, esa razón de ser, entonces la perspectiva tiene, tiene que llamarnos la atención y tenemos que decir, bueno, veamos por qué es esto, ¿no es cierto? Veamos esto, esto es una nueva perspectiva, escuchemos, démonos ese tiempo, les recomiendo página 86, ¿cierto? Si un león se aproximaba, ellos tenían que decidir, esta es la gente de antes, tenían que decir rápidamente, pelear o correr, usamos el cerebro reptiliano, como lo dice Sergio, ¿cierto? Siempre trabajen con esto, ¿cómo es la forma, ¿cierto? Porque la autora, la autora nos presenta esta perspectiva, ¿cómo es la forma de descubrir otra perspectiva? Porque mi compromiso con ustedes es darles el cómo, es ayudar a darles el qué, pero también descubrir también esos cómos, ¿no es cierto? Para que hoy puedan implementar, hoy lo implementen, si alguien te está atacando, si alguien, lo primero que vas a decir, te vas a decir, bueno, esta persona me está atacando, me está, la mejor forma es que ustedes procesen eso, lo procesen, traten de comprender, traten de buscar la necesidad, empática, historia persuasiva, ¿por qué hablamos de empática, historia persuasiva? Porque tenemos que entender al otro primero, en la persona que entiende al otro, si yo tengo una perspectiva limitada, ¿no es cierto? Especialmente porque esa crisis me está inhibiendo, ¿no es cierto? Hay una situación de gran estrés y mi respuesta va a ser luchar o huir contra esa acción, a ese estrés. Tu perspectiva ahora se ve muy fácil, es muy fácil. Este es el proceso durante la negociación, en el momento de la negociación. Estos siete elementos son los que van a suceder porque eso es una historia, como les mostraba al principio. En toda historia primero está la necesidad, el problema y vamos descubriendo eso. Entonces, vos te fijás en qué parte estás desconectado. No hemos entendido la necesidad del otro, no hemos entendido el problema, el otro no quiere entender mi problema, bueno, sigo adelante, le hago una propuesta donde él se dé cuenta de cuál es el dolor de él y él se va a dar cuenta de cuál es mi problema. Entonces, trabajo en eso. La empatía es la única que te da la posibilidad de comprender al otro en su crisis. Y el mejor ejemplo que nos está dando, muchos de ustedes lo conocen, nos da US Airways. ¿Ustedes se acuerdan de US Airways? ¿Se acuerdan de Jeff Lee, Zully, Solberg, el piloto que estaba volando, ¿no es cierto? Y se vino, hubo una cantidad de pájaros y los pájaros entraron en las turbinas, salió de la guardia, ¿no es cierto? Aquí en New York, salió de la guardia y todos estos pájaros entraron y claro, y el avión no tenía más potencia, entonces empezó a calcular, calcularon hasta dónde podía llegar el avión. Había gente que decía si llegas al aeropuerto y él dijo no, no llego, no llego al aeropuerto y ¿qué es lo que hizo él? ¿Qué es lo que tomó otra perspectiva? Él dijo a ver ¿qué perspectiva tengo acá? Dice ¿qué es lo que necesito? Necesito una pista de aterrizaje y ¿qué es lo que vio él? El río ahí está dice este es ser en el patio excelente excelente Norma excelente vio una pista de aterrizaje en el río Hudson en New York y lo vio lo vio exacto y lo vio ahí dice eso es lo que necesito que no haya gente para poner el avión ahí porque estoy perdiendo la energía que tiene mi avión en este momento la puedo usar para acomodar las alas y bajar y bueno y prepararme para el impacto y eso es lo que hizo para todos los que saben de la historia a él se lo desafía la estuvo muy dura un año la estuvo muy dura ahora es un héroe pero estuvo muy dura porque los imagínense millones de dólares en claims en la parte de aseguradora y querían demostrar que él podría haber llegado cuando todos los simuladores hicieron por el peso por la nafta por esto por lo otro a él le faltaban como cuatro me acuerdo cuatro minutos o cuarenta segundos para realmente tener la posibilidad de aterrizar o sea que él pasa a ser héroe después que lo vuelven loco al pobre hombre ¿por qué? porque tuvo otra perspectiva ¿no? tuvo es un talento rebelde a todo el mundo le decía volve 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 ¿viste? y claro ¿quién se jugaba a que haga una cosa sin nadie? todos decían volve y bueno si te morí morí el control estaba en desesperado volve volve no vas a llegar bueno pero no y él lo calculó matemáticamente en su cabeza ¿no? interesantísimo eso él se dio cuenta que no iba a funcionar ¿no es cierto? sí hicieron una película bueno al que esté interesado al que esté interesado en el máster en contar historias vamos a contar parte de la película y cómo fue este proceso por eso lo conozco también ¿no? es muy interesante que vean cómo utilizar historias dentro de tu negociación si te negocias cosas grandes tenés clientes negocias de por vida te conviene te conviene porque somos los únicos ¿no? a nivel en la lengua hispana que damos las clases de storytelling ¿no es cierto? para posicionar tus productos posicionar tu empresa posicionar ¿no es cierto? cómo te expresas cómo lo decís y fíjense les quiero mostrar algo que les va a encantar que les va a encantar es ¿no es cierto? la diversidad ¿o no? a todos nos gusta la diversidad hasta que nos toca a nosotros hasta que tenemos que decidir pero este es una amplia visión todos todos buscamos la diversidad ¿no es cierto? raza géneros áreas de expertise los seres humanos se sienten un poco incómodos a la diversidad todos nos sentimos incómodos es mucho más cómodo trabajar con estos que yo siempre trabajo que siempre me conozco pero este lo muestra este hay estudios donde armaron pusieron este rompecabeza ¿no es cierto? hicieron un rompecabeza yo pongo el rompecabeza pero hicieron un rompecabeza de un asesinato ¿no? y pusieron a un equipo a un grupo homogéneo bien calificado donde todo fluía y todo era muy eficiente y los miembros del grupo colaboraban eficientemente sin embargo el otro rompecabeza donde había gente diversa donde había cuestionamientos cuestionamientos donde por ahí no se entendían donde había esto y el otro rindió muchísimo más entonces decían ¿cómo puede ser que esta gente que 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 es tan eficiente todo ¿no es cierto? que ya se conocen todo y que y que estén como tres veces con menos posibilidades de resolver el caso y estos otros que hicieron que se cuestionaron entre ellos este ustedes vieron cuando se arman estos grupos siempre hay alguien que habla más pero no quiere decir que sea el más inteligente pero se lo escucha más y empieza a liderar ¿no es cierto? entonces ¿cómo cómo tenemos que tener cuidado con eso? ¿cómo tenemos que tener cuidado con eso? entonces esto nos muestra que la diversidad nos ayuda entonces no tengan miedo en su equipo de negociación traer diversidad y el mejor consejo que les doy que nosotros lo usamos siempre es que cuando estén en un equipo cuando tengan una negociación difícil la diversidad búsquenla en la preparación prepárense prepárate con tu equipo pero escucha hace las mismas preguntas a otra gente y escuchalos a ellos no no te limites a decir no no a ver esto lo otro no deja escuchalo escuchalo y vas a ver vas a obtener perspectivas vas a obtener preguntas vas a obtener un montón de cosas de nuevo te digo este entender de quién viene procesal evalualas pero eso eso genera realmente ¿cierto? una y bueno esta gente es la que está generando estos que es lo que dice el dueño de Tesla cuál es la idea de él y por qué no podemos morir a Marte yo quiero morir en Marte imagínense yo quiero morir en Marte eso lo dijo hace 20 años cuando tenía no sé 10 mil dólares en la cuenta corriente ahora vale 178 billones de dólares el tipo ¿por qué? porque generó esos dos proyectos el auto eléctrico y eso o sea que están valuados en eso sí la rebeldía trae algo ¿cierto? y esto nos ayuda a que nos cuestionemos no 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 que tengamos pero que cuestionemos nuestro equipo dejemos que nuestro equipo este sanamente tenga y se cuestione ese tema ¿cierto? y ¿cierto? y acá vamos ¿cierto? la dificultad y la incomodidad de la rebeldía ¿no? estos estos rebeldes esta es la foto de los rebeldes si ustedes van esta es la foto ¿cierto? que siempre estamos viendo que que van a hacer preguntas que no que no se visten que no que que traen algo distinto ¿no es cierto? que que molesta que pone a la gente en una oh ¿qué pasa acá? ¿no? y ustedes fíjense usted todo el mundo lo conoce Mark Zuckerberg ¿no? Mark Zuckerberg él ahí está en el IPO de Facebook normalmente los IPO obviamente todo el mundo se viste de traje él se cayó con una remera una remera el Hogi ¿no es cierto? el busito y bueno este es totalmente una rebeldía para este tipo de instituciones entonces pregúntenos preguntémonos ¿no es cierto? ¿cómo? ¿qué es lo que estamos haciendo? pregúntense veamos ese tipo de cosas ¿qué estamos haciendo? ¿no es cierto? y ahora quiero que vayamos a las preguntas que cada uno de ustedes se cuestione ¿qué estoy haciendo yo? pero con respeto yo creo que a nadie le faltó el respeto Mark Zuckerberg él es como es ¿no es cierto? bueno la gente normalmente ¿y por qué se habrá preguntado por qué todos tienen que ir con Saki Corbata? yo no uso Saki Corbata no sé pero obviamente que ha hecho cosas muy buenas todos nosotros todos nosotros ahora nos estamos conociendo gracias a él porque todos ustedes ¿no es cierto? se han conectado a través de Facebook ¿o no? o muchos por Facebook por YouTube o muchos por otros amigos pero trae trae eso entonces pensemos justamente esta hora que ustedes tienen hoy es para eso entonces piensen ¿en qué son rebeldes? ¿qué tipo de preguntas insisto qué tipo de preguntas hacen para innovar para tener más futuro? las preguntas las van a llevar aquí hay un dicho en Estados Unidos garbage in garbage out basura adentro basura afuera lo mismo es si vos traes si vos haces preguntas basura vas a obtener basura el código promocional es este Linzoain ¿qué es el VIP? ¿por qué es tan bueno? porque nos estamos juntando ahora ¿no es cierto? donde donde ahí tienen preguntas en directo conmigo todo tipo de preguntas sea de del tema que hemos hablado o sea otro tema ¿no es cierto? te entregamos este cinco cinco páginas tres hojas ¿no es cierto? del resumen de lo que se habló hoy nosotros este hemos estado trabajando lo hemos grabado entonces el viernes hoy es martes el viernes te van a llegar estas cinco páginas para entender bien lo que es ¿no es cierto? lo que lo que te sirve y cómo te sirve de este libro entonces eso es lo que eso es lo que hacemos nosotros tenés acceso este directo y bueno y hay otros bonus que los puedes ver ahí hay otros bonus que te van a servir va a tener acceso bueno ya lo vas a ver este pero yo creo que el gran valor tiene es el acceso a un grupo reducido donde podemos hablar donde es gente que ya necesita más mejorar su liderazgo mejorar su nivel de comunicación de conversación de esto que se lo damos a todos el día viernes para que el fin de semana estén nunca temas negociar te va a ayudar te va a dar un montón de preguntas yo justamente las puse porque yo buscaba en todos estos libros yo siempre buscaba las preguntas y las anotaba las anotaba y yo decía si tiene que haber un libro que yo pueda abrir y pueda decir bueno cuáles son las preguntas y pueda ir y preguntarse bueno tengo esta negociación estoy negociando con Javier entonces bueno entonces a ver y que pueda ir leyendo mira esto está bueno para preguntar esto está bueno acá están acá están acá están las preguntas que les van a ayudar más de 100 preguntas hay todo un lugar escúcheme esto este fíjense es clave son cuatro horas que le va a llevar leerlo pero tienen la preparación que en toda la parte de preparación está acá capítulo 12 tienen el capítulo 14 los guiones es preparación para gente más avanzada no muchos libros lo tienen nosotros damos cuando nosotros cuando les hablaba sobre la historia yo comento esto yo trabajo una semana son ocho semanas que nos reunimos nos reunimos ocho semanas tenés dos horarios a la mañana y a la tarde por lo general todos los ejecutivos que vienen a esto ellos prefieren hacerlo a la mañana para no perder el transcurso es una hora somos muy respetuosos con el tiempo y de ahí te llevas tarea nos reunimos una hora lo hacemos se graba se discute y ya sabes lo que tienes que hacer pero te lleva te moviliza y ahí trabajamos con guiones cuando hay grandes negociaciones si vos tenés que negociar tus salarios si te estás pagando yo te aconsejo armemos un guión porque vos ganás este cinco mil diez mil dólares más este año y se va a ir aumentando todos los años porque el año que viene no se van a acordar van a decir no bueno listo el tres por ciento en base a esos diez mil te conviene mucho con tu socio con quien sea incluso en la parte familiar entonces tenés guiones y tenés preguntas capítulo 15 únicamente preguntas y tenés el capítulo 16 del liderazgo cómo el liderazgo influye gente les sigo les insisto es brillante no es porque lo haya escrito yo es muy fácil pueden ver todos los comentarios todos los los testimonios que tenemos este del libro y cómo cada vez más la gente nos lo dice lo que la sinopsis es de esto de todos los masterclass que vamos teniendo gracias Jeremia por la pregunta todos los masterclass como será hoy el masterclass el viernes te llega la sinopsis de todo lo que hemos discutido con los puntos más importantes dónde puedes comprar el libro este todo eso es con todo mi equipo lo trabajo yo con mi equipo para vos pero para todos los VIP entonces indagar no se olviden el rebelde indaga pero el buen rebelde no el rebelde tonto no el buen rebelde seamos sinceros el rebelde que genera cambios ese somos el que somos crear mejor algo crear de valor algo este repas repasar siempre tenemos que tener nos olvidemos no nos olvidemos la novedad ayuda la curiosidad ayuda la perspectiva ayuda la diversidad ayuda ¿cierto? ahora en el en el masterclass vamos a ver la autenticidad no nos daba el tiempo para ver acá los del VIP es es el último punto ¿cierto? del libro de este libro este suspender los procesos había una una persona que que lo conozco una persona que trabaja con nosotros un cliente nuestro que tuvo que suspender el proceso escuchen el estudio suspender el proceso de diálogo yo lo escuchaba atentamente porque conozco muy bien lo que está pasando ¿cierto? estamos hablando de una negociación para todos los que escucharon multimillonaria y él tuvo que suspender el proceso de diálogo ¿no? este y me parece muy bien lo que hizo ¿por qué? porque la contraparte está apurando la situación entonces está muy bien cuando alguien te apura porque quiere pagar menos no disminuir la velocidad que traigan las evidencias que se trabaje bien que se negocie en forma justa gente no nos gusta decirlo a nadie le gusta decirlo no crean que a mí me guste o me orgullece decirlo pero el tema por el cual estudiamos negociación es por la banda de manipuladores que hay sueltos ¿o no? todos sabemos todos sabemos y cuántos de ustedes se queja del presidente de ustedes de los políticos de ustedes del gobernador de ustedes de esto de esto cuántos nos quejamos todos nos quejamos y sabemos que son magos negociando entonces tenemos que a ese mago hay que nosotros tenemos que empezar como comunidad a negociar mejor tenemos como esta persona que se paró y dijo no, no me va no me va a pasar por alto estás estás manipulando al pueblo nuestro estás manipulando a la gente nuestra vamos a cortar el diálogo hay veces que es bueno hay veces que es muy bueno es un rebelde un rebelde que está trayendo futuro a su gente para ustedes una mejor apertura lo felicito tenemos hay personas que están aprendiendo estamos aprendiendo de otros y estamos aprendiendo no solo de Pablo pero estamos aprendiendo de ustedes y creo que eso es brillante es justamente por eso lo hacemos en Zoom porque para nosotros sería mucho más fácil ustedes lo saben hacerlo a través de multimedia hacerlo a través de Facebook live generar toda la audiencia generar todo pero cuál es el valor para ustedes claro para el Instituto de Negociación nos hacemos famosos en Facebook pero cuál es el valor para ustedes van a poder compartir van a poder hablar van a poder pensar van a poder tener la posibilidad de todo lo que aprendió de todo lo que escuché tengo que hacer mejores preguntas no tengo que estar tan cómodo tengo que buscar eso es por eso que el Instituto de Negociación quiere y es por eso que el Instituto de Negociación genera un lugar sano a salvo donde podemos criticarnos a nosotros mismos no estamos acá para criticar a los otros criticamos a nosotros mismos porque si yo te digo que los políticos nos están manoseando y nos están manipulando es porque nosotros tenemos que empezar a saber decir no, no, no cortemos el diálogo hasta que vos no aclares porque tú estás mintiendo o no o no como lo dijo una persona hoy hay cosas que tenemos que saber ver en la parte personal nos decía y hay cosas que tenemos que saber ver en la parte empresarial otra persona nos decía que brillante el tema de darme cuenta de cómo la productividad genera mejores acuerdos la productividad mía la productividad de mi equipo genera mejores acuerdos genera que nosotros podamos hacer este cosa brillante brillante y a eso le agrego no solo esa productividad es la creatividad que se genera con la diversidad que no es fácil manejarla ¿no es cierto? la diversidad no es fácil pero la diversidad nos lleva y lo que buscamos siempre en el VIP es diversidad buscamos un grupo más reducido donde tengamos los grupos el máster que estamos dando ese es un grupo este diverso y hay una clase a la mañana porque tenemos gente de España le recomiendo que está el pre lanzamiento ese curso ese programa de 8 de 8 semanas ¿no es cierto? que lo damos para 20 ejecutivos vale 997 dólares hoy lo pueden ver a 297